Iban a empezar un programa para tener las rampas en todas las escuelas y empezaron a hacerlas porque algunas no contaban con las medidas necesarias, o sea, sí había rampas, pero no con las medidas que se necesitan. Tú sabes que tienen que tener medidas específicas porque, por ejemplo, para que entre una silla de ruedas tienen que tener una medida específica y que no estén tan inclinadas. Hay medidas, entonces ellos sí están haciendo ya la lucha porque las escuelas tengan este tipo de rampas. Apenas empezó el programa, no ha concluido, pero sí la intención de la Secretaría de Educación es tener esas rampas para que puedan pasar los alumnos que así tienen que ser. ¿Y algún otro tipo de infraestructura que se pueda necesitar, no solamente para los niños que tienen esa discapacidad motriz, sino que tengan otro tipo de discapacidad? ¿Hay que también preparar a las instituciones? No, bueno, ahí sí, porque mira, nos hace falta, por ejemplo, que se capacite en lo que es el sistema Braille, porque ahí sí no se tiene. Tengo entendido que son muy, muy poquitas escuelas las que tienen ese sistema y hay mucho débil visual. Ahí sí, pues sí hay que hacer un exhorto, ¿verdad?, para que la Secretaría de Educación, en donde haya este tipo de discapacidad, pues puedan tener, puedan contar, ¿verdad?, con este sistema, porque si no, pues los chicos no podrían tener una educación integral. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buendía.